Venta de Black Friday en Viva Fashion, suéter con capucha $9.99, chamarras de mezclilla $12.99, chamarras acolchonadas a tan solo $14.99, pantuflas de peluche a $5.99, botas de invierno comenzando a $12.99, no te pierdas las cosas geniales para chicos, sudadera con diseños $14.99 y jeans geniales a tan solo $19.99, conjunta de moda de chicos a solo $19.99, el mejor tiempo para ahorrar del 15 al 30 de noviembre.